Bienvenidos a Top Cable. Somos uno de los mayores fabricantes de cables eléctricos del mundo. Nuestra gama de cables hace posible la transmisión de energía en instalaciones de todos los sectores. Toda nuestra tecnología está enfocada al desarrollo y producción de cables eléctricos de la máxima calidad. Lo avalan las instituciones certificadoras más exigentes y reconocidas en todo el mundo. En este videoblog les hablaremos sobre cómo se fabrica un cable eléctrico. Vivimos permanentemente rodeados de cables eléctricos. Estamos tan acostumbrados a su presencia que apenas los percibimos. Sin embargo, sin ellos, tareas tan cotidianas como iluminar una estancia, subir en un ascensor o poner en marcha una instalación, no se podrían realizar. Los hay de todos tipos y tamaños. Para conectar esta impresora a la corriente eléctrica o para que funcione un aerogenerador. La tecnología necesaria para que un cable eléctrico preste servicio durante muchos años sin incidencia implica unos procesos de creación complejos que requieren de un personal altamente cualificado. ¿Desean conocer cómo se fabrica un cable eléctrico? Acompáñenme. Los dos componentes básicos de un cable eléctrico son un conductor y un aislamiento. El conductor canaliza la corriente y el aislamiento mantiene el flujo eléctrico dentro del conductor. Un cable eléctrico también puede incorporar protecciones auxiliares para mantener su integridad y aumentar así su vida útil. El material más utilizado en la fabricación de un conductor de un cable eléctrico es el cobre, pero para algunas otras aplicaciones también se usa el aluminio. El primer proceso en la fabricación de un conductor es el trefilado. Esto consiste en reducir el tamaño del alambre de cobre de manera progresiva hasta obtener el diámetro final, de esta manera aumentar su ductilidad y su conductividad. El cobre llega desde la fundición a las fábricas de top cable en grandes rollos de 5 toneladas de peso. A este cobre, de 8 milímetros de diámetro, se le denomina técnicamente alambrón. La primera fase del trefilado se denomina desbaste. En este proceso se rebaja el diámetro del alambrón hasta 2 milímetros. A partir de este alambre de 2 milímetros, se entra en el trefilado fino, donde se reduce el diámetro del alambre hasta la medida de hilo definida para cada tipo de conductor. En la última fase del trefilado fino, todos los hilos se someten a un tratamiento térmico denominado recocido. La finalidad de esta etapa es aumentar la ductilidad y conductividad del cobre. Después del trefilado, los hilos de cobre recocido obtenidos se agrupan para formar los conductores. Este proceso se denomina cableado. En el cableado se forman conductores de secciones muy diversas. Por ejemplo, desde una sección tan pequeña como 0,5 milímetros cuadrados hasta otra para circuitos de alta potencia de 240 milímetros cuadrados, 400 milímetros cuadrados o más. En función de la sección de cada conductor, las cableadoras usadas en el proceso varían. El siguiente proceso en la fabricación de un cable eléctrico es el aislamiento. Aquí, colocaremos un recubrimiento aislante sobre el conductor para evitar fugas de corriente. En este proceso, el material de aislamiento se funde y aplica sobre el conductor, en continuo, para evitar la fuga de corriente. Los materiales de aislamiento pueden ser de distinta naturaleza, PVC, EPR, XLPE, etc. En función de las características del cable, los materiales de aislamiento pueden variar. La calidad de un material de aislamiento viene definida por dos características básicas, su capacidad de aislamiento y su nivel térmico. La capacidad de aislamiento del material y su espesor determinarán la tensión máxima del servicio del cable. Un material de aislamiento de mayor nivel térmico permitirá transmitir mayor potencia para una misma sección de conductor. A lo largo de toda la longitud del cable, éste es sometido a un control de voltaje para asegurar que la capa de aislamiento no presenta ningún fallo. El cableado de fases consiste en agrupar distintos conductores aislados para formar un cable multipolar. La identificación de las fases puede realizarse por coloración o por numerado de las mismas. En este proceso, también se realiza un control de voltaje sobre toda la longitud del cable fabricado. Ya hemos visto cómo se fabrica el núcleo de un cable eléctrico. En algunos casos, sin embargo, se requieren elementos auxiliares para mejorar la protección del núcleo. En ese caso, los cables incorporan protecciones metálicas, ya sean eléctricas o mecánicas. Las protecciones eléctricas, también denominadas pantallas, aíslan las señales que circulan por el cable de posibles interferencias externas. También blindan los cables de potencia para evitar que interfieran en circuitos de señal adyacentes. Las protecciones mecánicas, denominadas armaduras, protegen el cable de agresiones externas, como golpes, ataques de roedores, tracción, etc. Las armaduras se fabrican en acero o aluminio y pueden ser de fleje, corona de hilos o trenza de hilos. Los cables suelen llevar un recubrimiento polimérico para su protección. Es lo que se denomina cubierta exterior. Esta cubierta aísla el interior del cable de elementos externos que podrían alterar sus propiedades eléctricas, como la humedad, y lo protege de los golpes que pueda recibir durante su instalación y uso. Como el aislamiento, la cubierta exterior puede ser termoplástica o termoestable. En este proceso, como en el aislamiento, el material se funde y aplica sobre el núcleo del cable en continuo. Los materiales de cubierta pueden ser de distinta naturaleza en función del nivel de protección requerido, de la flexibilidad final del cable, del entorno de trabajo, etc. Para que los clientes de Top Cable identifiquen correctamente el cable, éste se marca con los datos más relevantes. Fabricante, denominación comercial y del cable, número de conductores, sección, norma constructiva, marcado CE y otros datos de interés, como la certificación del producto y marcaje metro a metro, que facilita el control del stock. En este proceso, también se realiza un control de voltaje sobre toda la longitud del cable fabricado. Ya hemos completado el proceso de fabricación de un cable eléctrico, pero el proceso aún no ha finalizado. Top Cable verifica la calidad de todos sus cables, realizando rigurosos controles antes de su comercialización. Para garantizar las altas exigencias de calidad requeridas por los clientes de Top Cable, los cables se someten a un exhaustivo control de calidad en sus laboratorios. Así, se asegura que todos los cables estén libres de defectos y listos para ser comercializados. Los sistemas de garantía de calidad, homologados según la norma ISO 9001 y aplicados en todas las fases del proceso de fabricación, permiten asegurar un funcionamiento perfecto del cable. Desde los diversos centros logísticos, se coordinan los pedidos de los clientes y se procede a su expedición. Nuestro avanzado sistema de gestión de almacenes, SGA, permite saber en todo momento la situación del stock de los centros logísticos de Top Cable, garantizando la disponibilidad de producto y los plazos de entrega más ajustados. En todos los centros de producción de Top Cable, tenemos establecidos sistemas de reciclaje de los residuos producidos durante el proceso de fabricación de un cable eléctrico. Todos los residuos, tanto los procedentes de mermas de cable como los generados durante el proceso, son entregados a empresas especializadas que los gestionan, recuperándolos o eliminándolos, de forma inocua, en su totalidad. Así aseguramos que el impacto medioambiental de nuestra actividad industrial se reduce al mínimo. ¡Gracias!